La entrada a la nueva colina artificial de Marvel Arch, en el centro de Londres, pasará a ser gratuita desde este lunes y durante el mes de agosto, para reactivar las visitas a este monumento temporal que ha sido apodado por muchos como la peor atracción de la ciudad. El Marvel Arch Mount, construido por el renombrado estudio de arquitectos MVRDV, nació con el objetivo de ofrecer una experiencia nueva y significativa y de hacer patente la visión verde inteligente que tiene el ayuntamiento de Westminster para el futuro del céntrico distrito, y su costa alcanza los 2 millones de libras, unos 2,7 millones de dólares. Sin embargo, el aspecto inacabado de la estructura y las 4,50 libras que había que desembolsar para ascender a esta colina de 25 metros de altura suscitaron centenares de opiniones negativas por parte de los visitantes, que finalmente recibirán un reembolso completo de sus entradas. Y es que una vez dentro, 134 inestables escaleras metálicas, o un ascensor, conducen a la cima, que ofrece vistas obstruidas por los árboles de London Eye y uno de los rascacielos icónicos de la ciudad, así como primeros planos de un edificio en construcción con grúas incluidas.